Solo unos días nos separan de una de las celebraciones más cubanas de nuestro país. El aniversario 62 de los Comités de Defensa de la Revolución ya se acerca. Mantener a su unidad, que dio origen y misión a la existencia de nuestros Comités de Defensa de la Revolución, tiene en la actualidad otros múltiples motivos para movilizarnos, que van desde superar las actuales dificultades energéticas y económicas, hasta exigir el cese del bloqueo y enfrentar los intentos de subvertir el orden y la paz, que queremos para nuestra gente. Las familias cubanas, articuladas en barrios y comunidades, tienen además ante sí otra convocatoria trascendental, respaldar con su voto en el referendo popular del próximo 25 de septiembre, la ley que les otorga a todos nuestros hogares, seguridades y garantías nunca antes vistas, el Código de las Familias. Durante el encuentro fueron reconocidos los bomberos participantes en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. De esta manera llegó el agradecimiento de los cienfuegueros. Aquí estamos, comandante, demostrando una vez más que nuestro pueblo es capaz de ir con usted. Adelante. Con usted, regio y gigante de dignidad, heroísmo, de voluntad, patriotismo, porque siguiéndolo a usted, haremos trozos la retenencia del imperialismo. Asimismo, en el acto se premió la labor destacada de tres zonas cederistas, así como de los municipios Palmira y Abreus que resultaron destacados. Y Rodas como único territorio vanguardia nacional en el cumplimiento de las tareas medibles. Alien Armas Enríquez, Notisur.